Cu. 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 Cu... Cu. 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 Oye. Oye, Alejo. Ya se acerca el día de la madre. Ay, sí. ¿Qué le vas a dar a tu mamá? Le voy a dar un abrazo gigante. Emm, Kevin. No ahorraste dinero para el regalo de tu mamá. Mmm, no. Pero le voy a dar un abrazo y le quiero decir un... un terrato, pero, en inglés. Bueno, pero tú ya sabes decir te amo en inglés Sí, ya se lo he dicho mucho, ¿puedo decirlo de otras formas? Claro, amigo, te voy a enseñar a ti y a nuestros amiguitos las diferentes formas que hay para decir te amo en inglés Tú ya sabes decir obviamente I love you, que quiere decir te quiero o te amo Pero también puedes decir I adore you ¿Y eso es como te adoro? Así es, I adore you También I care about you I care about you es otra forma de decir te quiero Otro muy bonito que le puedes decir a tu mamá es I love you from the bottom of my heart ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir te amo desde el fondo de mi corazón Ay, ese me encantó, sí, sí, sí También le puedes decir you mean so much to me Ah, pero ese no sé qué quiere decir Quiere decir que significas mucho para mí o que me importas mucho ¿Y qué más puedo decirle? Tú puedes decirle, por ejemplo, you complete me ¿Qué quiere decir? Ah, yo lo entendí, tú me complementas Sí, o tú me completas, muy bien Y puedes decirle también There is no other like you No hay nadie como tú Ay, a mi mamá le iba a encantar porque se las voy a decir todas Sí, tú se los puedes decir a tu mamá, a tu hermana Nicole, a tu papá, a las personas que quieras Como a ti Yo también te quiero mucho, Kevin Ahora ustedes, amiguitos, espero que los puedan aprender para que se los digan a sus mamás o a las personas que quieran ¡Gracias!